Y esperemos, tenemos por ahí comunicación con varias dependencias, que esto se va a reactivar a partir del mes siguiente. Pues sí, sí se perdieron varios millones de pesos, no los tengo cuantificados, pero pues sí las empresas estamos trabajando en números rojos al no tener trabajo, porque los gastos fijos, pues nadie nos los quita.